En ese tema queremos conversar con Cristian Riego, director de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de Ecoportales. ¿Cómo estás Cristian? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te vimos muy activo ayer en Twitter a propósito de este tema. Justamente me pareció a mí, ¿verdad? Tratando de poner un poco de mesura en este debate que se transformó a rato en una cuestión bien acalorada y bien apasionada finalmente. ¿Cómo se le saca la pasión a un tema como esto y se analiza en su debido contexto? Sí, yo creo que hay una tendencia a sobre reaccionar y a exagerar y a poner exceso de emocionalidad en todos estos debates que a mí la verdad me tiene bastante sorprendido. Yo tengo la impresión de que aquí hay varios niveles en los que hay que poner en análisis. Yo creo que claramente la jueza se equivocó porque usó unos argumentos que eran impropios. Ella no tenía pruebas de algunas situaciones que estaban vinculadas con la víctima de este caso, por ejemplo, del hecho que estuviera borracho o el hecho de que perteneciera a la Guerra Blanca. Por lo demás eso era innecesario dado que la Fiscalía, incluso el Instituto Nacional de Derecho Humano, no estaban planteando un delito intencional, diciendo que estaban, digamos, planteando un delito culposo, e incluso no había tampoco tanto debate respecto de la medida cautelar. La diferencia era entre un arresto domiciliario y los recursos que fue dejarlo libre. Por lo tanto, la verdad es que la causa no era tan dramática y ella echó mano a unos argumentos que yo creo que pueden ser considerados prejuiciosos. Pero una cosa es criticar, digamos, el común juez argumenta. A mí me parece que la resolución estaba dentro de lo razonable. Nadie esperaba que lo dejara entre su preventiva, de hecho ni siquiera se le pidió. Y entre arresto domiciliario y dejarlo en libertad sujeto a medidas de control menos intensas, tampoco es una diferencia dramática, pero claro, ayer se escuchaban cosas como, primero, esto era un asesinato, y que por lo tanto aquí lo que había era impunidad era un asesinato, cosas falsas. Nunca nadie planteó que esto fuera un asesinato. Obviamente que si yo no conozco el caso en detalle, pero si el fiscal y el Instituto de Derecho Humano no lo piensan, no veo por qué tendríamos nosotros que pensarlo. Ellos conocen el caso y ellos están para instar e instan normalmente por el delito más grave, que es lo que es su función. Y por otra parte, habían otras declaraciones, o muchas otras personas dicen, no, lo que pasa es que aquí en Chile no hay justicia, ¿cierto? Y hay impunidad para todos los actos de la política, lo cual no es cierto. Han habido muchos policías que han sido, digamos, formalizados por estos delitos. Incluso hay algunos a esta altura condenados. Yo mismo tengo una serie de querellas contra la policía, tanto de ahora, como de etapas anteriores y en las cuales no siempre, ni no siempre de la manera que uno quisiera, se logra obtener sanciones para policías que han actuado impropiamente. Es que probablemente ahí hay un punto, no siempre de la manera que uno quisiera. Aquí una cosa es lo que uno quiere y otra es la que se puede. Y la pregunta, entonces, ¿hay margen de discrecionalidad en esto, entre lo que se quiere y lo que se puede? No, yo no diría tanto que tiene que ver con margen de discrecionalidad. Vivir en un Estado de Derecho es complicado. Y lo que uno tiene como persona que, digamos, a lo que yo me dedico, a buscar que las personas puedan ejercer sus derechos y a defender, por ejemplo, y en este caso a cuestionar actuaciones policiales impropias, no es el derecho a que las cosas sean perfectas. Eso no existe en el mundo. Uno tiene el derecho a poder luchar, a poder intentar conseguir que se haga justicia, primero no poniendo en riesgo su propia vida, me refiero a la propia víctima ni a los abogados de la víctima, no pudiendo ejercerlo con la posibilidad de concurrir a los medios de comunicación, siendo recibido por los jueces y que los jueces que resuelvan esto sean jueces razonablemente independientes. Eso en Chile existe. Ahora, hay muchas razones por las cuales las cosas pueden fracasar, porque no hay prueba suficiente, porque a lo mejor un juez nos toca que es medio descriteriado o ignorante, ¿cierto?, o prejuicioso. Eso existe, y eso existe en todas partes del mundo. O porque yo como abogado a lo mejor no he hecho el trabajo suficientemente bien, o porque la víctima no colabora. Esto lo vemos todos los días. Esta es la vida que yo vivo, digamos. Entonces uno logra, dentro de todas esas limitaciones, pero la diferencia entre vivir en un Estado de Derecho, como en Chile, en que se pueden hacer todas estas cosas, y algo como lo que a mí me correspondió vivir en la época de Pinochet, en que nada de esto se podía hacer, es infinita. Y hay gente hoy día que no reconoce esa diferencia. No, claro, ayer se insistía mucho en la impunidad, ¿verdad?, y hablar de impunidad por sí sola. Y otro argumento en el que se insistía, Cristian, y este lo lanzó, si no me equivoco, fue Gabriel Boric, cuando hizo la comparación entre el profesor que estuvo en la cárcel de alta seguridad, preso todavía en el fondo, ¿verdad?, por haber participado en el ataque al metro, pero no quemando al metro, sino que rompiendo torniquete entre la situación de él y la situación de este carabinero. Bueno, esas comparaciones son siempre absurdas, no tienen ningún sentido, porque entonces yo podría decir, bueno, entonces también es injusto que haya estado preso un ladrón porque hay violadores que no han sido capturados. No tiene ningún sentido. El profesor este, entre otras cosas, no había dudas sobre, digamos, las pruebas que apuntaban a que él había hecho el delito, eran muy sólidas. En el caso de este carabinero, si bien es cierto el delito es mucho más grave, diría uno, que fuera un homicidio, bueno, lo que ocurre es que hay una defensa, no podemos prejuzgar si la defensa va a triunfar o no, pero es una defensa que es una defensa que conduciría a su absolución, el hecho de que esto fue un hecho accidental. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Esas comparaciones que yo las veo de lado y lado, o sea, hay gente que dice, no, 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 si se está persiguiendo injustamente a los carabineros y se absuelve a todos los vándalos. Falso, falso, completamente falso. Depende de qué carabinero, depende de circunstancias, depende de qué vándalo, depende de qué circunstancias. Y lo contrario es lo mismo. Los carabineros son siempre absueltos y en cambio las personas que están acusadas de vandalismo son siempre condenadas. Totalmente falso. Afortunadamente en Chile tenemos un sistema en que los fiscales y los jueces analizan caso por caso respecto a las pruebas correspondientes y no solo eso, sino la ley que sanciona a cada una de esas conductas. Y se hace un análisis detallado, detallado, que a veces pueden no concluir en una solución perfecta, pero es un análisis detallado y casuístico y eso es lo que corresponde. Una justicia que a lo menos intente absolver a los culpables, absolver a los inocentes y castigar a los culpables. Y eso tenemos en Chile, yo doy fe. Cristian, en sociedades tan complejas como la nuestra en que la especialización es la norma, probablemente los expertos en una ciencia o arte son los llamados a enseñar o educar a la población en aquello en que no son expertos y así los médicos son los llamados a hacer campañas por las vacunas y enseñarnos a todos los importantes que son. Y me pregunto si no hemos fallado como sociedad en eso, ustedes los abogados, en el sentido de no haber como, no sé si educado, pero no quiero sonar paternalista, pero que tanta gente considere que cualquier muerte es igual a asesinato, por ejemplo, y que no entiendan esa distinción que para ti es fundamental, para mí también es vital, pero que digan tan ligeramente este carabinero es un asesino. Sin entender que, más allá del dolor, que por supuesto que uno puede empatizar y entender de los parientes o los cercanos a una víctima, cualquiera que ésta sea, no todas las muertes son asesinatos. Punto. Así es. Bueno, pero esto, digámoslo así, este es el problema en el que estamos. Hay un cuestionamiento de las élites. Parte de las élites son, digámoslo así, las élites jurídicas, que le pretenden decir a la población, mire, los casos tienen que ser de acuerdo con una lógica rigurosa que no necesariamente coincide con lo que usted siente hoy día. Y la gente está diciendo, mira, a mí lo único que me importa es lo que yo hoy siento. Las impresiones que tengo aún sobre la base de mínima información. Pero eso por los dos lados, porque si uno ve las redes sociales también en el otro lado escucha exactamente lo mismo. La idea de que los carabineros están siendo cuestionados, digamos, injustamente y que en realidad, digamos, aquí esta es una impunidad para los vándalos. Ambas cosas son exactamente las mismas. Bueno, esto es lo que estamos hoy día y yo creo que lo que estamos hoy día todos es confundido respecto de cómo podemos lograr que algunos, es cierto que las élites han sido muchas veces abusivas, es cierto muchas veces que las élites han sido, digamos, autocentradas, es cierto que muchas veces le hemos fallado, digamos, al público, a la gente común. Pero, por otra parte, los valores que estas élites de alguna manera encarnan son valores fundamentales para todos y tienen que de alguna manera buscar la manera de ser re-legitimados, de ser re-instalados sin perjuicio de reconocer que las élites merecen un cuestionamiento y merecen ser vigiladas y merecen ser... Yo creo que este es el gran dilema que estamos en el país, digamos, no en el país, en el mundo. Y si pudiéramos aprovechar de sacar lecciones a partir de este caso en particular, Cristian Riego, ¿cuál le sacarías tú? Yo creo que a partir de este caso yo creo que los jueces tienen que ser más prudentes en su argumentación, tienen que ser más rigurosos, a lo mejor tienen que, en un caso como este, da la importancia social que el caso tiene, la jueza a lo mejor no debió haber intentado tirar un fallo, digamos, ahí como lo hacen normalmente, digamos, reaccionando directamente, a lo mejor debió haber suspendido la audiencia, haber ido a su despacho, haberlo estudiado y haber hecho un fallo, una declaración que más bien produjera un efecto pacificador y no como lo produjo un efecto más bien de soliviantamiento de los espíritus. Pero en segundo lugar, yo creo que hay también una crítica muy fuerte de la clase política, yo vi ayer políticos, incluso muchos de los cuales son abogados, hablando de asesinato, hablando de impunidad, me parece que eso es una tremenda irresponsabilidad. O sea, de nuevo, lo que ocurre es que las élites, es cierto, fallan, ayer de algún modo fallaron de nuevo, digamos, porque élite jurídica, diríamos el juez, creo que también falló la asociación de magistrados, tirándose contra un juez, en vez de, cosa que es muy peligrosa como presidente. En vez de explicar. Yo es cierto, creo que la jueza metió las patas ayer, pero no corresponde que la asociación de magistrados haga criticar a un juez, porque entonces esto podría ocurrir todos los días, digamos, y podrían criticar a muchos otros jueces por muy distintas razones. Falló la élite no cumpliendo su rol, tanto la élite política como la élite judicial o jurídica, que me parece que son las que están hoy día cuestionadas, digamos, y yo creo que están cayendo en la tentación de por ser simpáticas a la galería, atentar contra su propia legitimidad a través de mecanismos que en definitiva son autodestructivos. Cristian Riego, académico de la Universidad de Ico Portales, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que estés muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, buenas tardes.